¡Bienvenido, Pedro Balaños! Y con ustedes, Alexia Yoselin La Coqueta ¡Y eso! Una bebecita, Alexia ¡Bienvenido, Alexia! En los micrófonos de La Mejor FM 100.1 viene Evelyn Verónica La Chica Fresa ¡Bienvenido, Alexia! ¡Bienvenido, Alexia! ¡Las palmas y los dobles arriba! ¡Adelante! Y vamos a recibir el ídolo de las mujeres con ustedes, Marco Alfonso, el Papi Chulo y con nosotros la última locutora de la mejor FM 100.1 Laura Lisset la chica de la y con nosotros el DJ que ha revolucionado la música aquí en Tampico con ustedes DJ Bodito Pio bienvenidos sean todos ustedes fuerte aplauso para recibir y la presencia de nuestra supervisora escolar la maestra María de la Paz Yáñez González Yáñez